Yo tengo un amigo al pobre en Estados Unidos Quería estudiar y me consiguió una beca y a mi salido Dice que la gente vive con tu miedo palposo A que pido un pisito que lo detiene por sospechoso Te regalas con mi labio, rojo en el avión Y para colmo de sal, a que el franco tirador Y viendo que el criminal franco tirador que lo cogía Me abrigo, le dio la bulla a toda la policía ¡Oh, él o ya! Hace caras más barrios Que en España un franco estuvo tirando cuarenta años Que se vaya a los barrios, tú serías, no me caña Palmas de fin la media Que solo son cuatro días, cuatro días solamente Uno quemado de fiesta y en el puente Mi niño cogió hace poco una gastroenteritis Y no hay forma de cortarla a la criatura esa colitis El melito le mandó que hiciera una dieta blanda Su yogur natura y pesca y con blanco como Dios manda También el arroz el río y un poco de japonior Que no coma su sevilla porque se pondrá peor Desde cuatro o cinco días poniendo solo lo necesario Que en vez del agua del grito Mejor que beba un acuario Se lo bebió y es que se desconfuso Se atacó el acuario, vos me caí y tú también acusó Que se vaya a los barrios, pero que vengan a la iglesia Palmas de fin la media Que solo son cuatro días, cuatro días solamente Uno quemado de fiesta y en el puente Uno quemado de fiesta y en el puente La letra de CNG ha dado un gran pelotazo No ven aquí se aprende pero a la mitad diéselo la paso Cómo se duele triunfar cantando este disparate Y ponerle las quechu porque su padre se ha probado Y creo que en Guatemala la letra se prohibió La moja dice que es mala, que no la entiende el niño Algo de con sus tres niñas se le ha aburrido la misma idea Y canta con brava lengua que la que considera La lataxina o la botonática, aquí te pido y aquí te va Quiere explotar a la criatura bonita Y como es el nombre de mamones, la capelucita Que se vaya a los barrios, pero que vengan a la alegría Como vistas niñas ¡Vueltas, vamos! ¡Vueltas, vamos! ¡Ahora! ¡Uno de gato! ¡Vueltas y en el puente! ¡Ahora!